Por fin libre. El beisbolista venezolano Wilson Ramos se enfrentó aliviado a los medios después de haber estado dos días secuestrado. La policía lo rescató tras una operación aérea aprobada por el propio presidente Hugo Chávez. Una experiencia que deja marcas. No fue un trato malo, pero psicológicamente sí me afectó bastante. Mientras yo sufría ellos gozaban, ellos se reían, eso es algo que psicológicamente me hacía sentir, me bajaba los ánimos. En la cabaña donde me tenían eran colombianos y hablaban mucho de sus cosas colombianas. En el operativo la policía apresó a seis venezolanos, pero aún busca a cinco colombianos que planificaron el secuestro de Ramos, entre ellos el cerebro de la operación. Gracias.